Iglesias, conventos, palacios y catedrales, un conjunto histórico de primer nivel, arcos y torres de piedra, una asombrosa plaza central y todo en una ciudad patrimonio de la humanidad. Así es Cáceres y te lo voy a enseñar. Cáceres está en pleno corazón de Extremadura, siendo la segunda ciudad más poblada de la región, con 95.000 habitantes en un auténtico cruce de caminos, bien comunicada por carretera y pronto también por tren de alta velocidad, siendo una ciudad agradable y con innumerables regalos para el visitante, una de las 15 ciudades patrimonio de la humanidad que hay en España, pero quizá algo olvidada respecto a otras compañeras de este selecto club. A esta ciudad se viene ante todo a visitar su espectacular casco histórico, excelentemente bien conservado y que le valieron el reconocimiento de la UNESCO. Sus calles rezuman historia y pasado glorioso, con multitud de edificios de piedra de todo tipo. Buena idea es comenzar la ruta por su espectacular Plaza Mayor. Una plaza que llama la atención por su tamaño, aunque hay que decir que hasta hace no tantos años estaba tomada, por así decirlo, por los coches, en lo que parecía más bien un aparcamiento en superficie que otra cosa. Pero ahora, como veis, es un lugar de esparcimiento de la ciudad y perfecto para tomar por su café o comer o cenar. Y, por supuesto, la verdad es que es el lugar perfecto para comenzar la ruta por la Cáceres, monumental. En esta plaza tendréis varias de las mejores diapositivas para llevaros de vuestra visita, incluyendo sus soportales, las vistas de la zona antigua, el ayuntamiento y, como no, en estos tiempos, el lugar predirecto para todo selfie que se precie. Desde aquí el comienzo del camino es fácil. Toca subir las escalinatas y cruzar el primero de los arcos, el de la estrella. Algo así como la puerta oficial de entrada al conjunto histórico, que, como no podía ser de otra forma, se trata de un verdadero laberinto de calles y callejuelas. Lo que es el casco antiguo no es que sea muy, muy grande, lo cual se puede abarcar una mañana o una tarde sin problema, pero la verdad es que es buena idea pasear con calma por estas calles empedradas y que retuman historia. Podéis hacer la ruta siguiendo un mapa de turismo, pero quizá lo mejor en este tipo de casos es dejarse llevar y disfrutar, por así decirlo, del camino y de las sorpresas que te pueden aguardar. Y te aguardarán en cada esquina, pues la sucesión de casas, palacios, fachadas, conventos, iglesias, plazoletas y lugares con encanto es casi inclasificable. Pero vamos por partes. Nada más dejar atrás la plaza y el arco, la Torre de Buhako, de origen árabe, parece darte la bienvenida. Lugar, además, perfecto para divisar una vista más general de la plaza y sus innumerables instantáneas. Desde aquí es fácil dejarse llevar hasta otra torre, la del horno, y no muy lejos, el arco de Santa Ana, que es una de las puertas de entrada a la ciudad amurallada y quizá la más llamativa por la imagen de piedra que la preside. Como ya dije antes y también comenté en mi visita a Toledo, esto de dejarse llevar y que los pasos, o el destino sea el que te guíe, por así decirlo, es bastante agradable en estos casos, ya que muchos de los lugares o los edificios que te irás encontrando quizá no aparezcan en las guías, o no se destaquen lo suficiente, y en los mapas a veces, pues ostras, mal puestos y demás, y esto de dejarse llevar suele merecer la pena. Y es que por esta zona es muy fácil distraerse con cualquier cosa, aunque destacan lugares como el Museo de Arte Contemporáneo de la ciudad, y no muy lejos, la bonita plaza de Santa Clara, con su bonito convento del mismo nombre presidiéndola. No muy lejos de aquí tendrás otras dos torres, la desmochada y la de los pozos, pues de hecho existe incluso una ruta turística para las diferentes torres que hay en esta ciudad. A pocos pasos llegaremos a una de las paradas obligadas de Cáceres, la plaza de San Mateo y la vecina de las veletas. En este espectacular lugar, quizá el más fotogénico de la ciudad, nos aguardan la Casa de los Paredes a Avedra, la preciosa Casa del Sol o de los Solis, y el Convento de San Pablo. El Convento de San Pablo te requerirá de un buen rato para disfrutar de la belleza de su fachada principal, así como de su vecino de enfrente, la preciosa Iglesia de San Mateo, y su Torre Yacente, un templo de estilo gótico con fachada de estilo plateresco. Caso aparte merece el Palacio de las Veletas, pues en él se encuentra una de las visitas más aparte de la ciudad, su aljibe y por ser además sede del Museo de Historia de la ciudad. No muy lejos tendremos la Casa de los Solis, una casa-fortaleza de estilo gótico donde destaca su balconada y el escudo familiar en la fachada. A cuatro pasos llegaremos hasta otra de las paradas obligatorias de Cáceres, la Plaza de San Jorge y la espectacular Iglesia de San Francisco Javier. Esta iglesia de estilo barroco llama poderosamente la atención con sus dos altas torres y sus escalinatas encajonadas entre varios edificios, una bonita fachada, el retablo mayor del interior, así como el encalado de parte de las torres, cosa que por cierto antes no existía y que te robará muchas de las fotos de la visita a esta ciudad. Como curiosidad mencionar que desde hace poco tiempo se ha instalado ante este edificio una réplica de la Fuente de los Leones de la Alhambra y que se utilizó de decorado para el rodaje de la precuela de Juego de Tronos que se rodó recientemente en Tierras Extremeñas. Volvemos a la realidad para seguir la ruta hasta justo al lado descubrir la Plaza y Palacio de los Golfines de Abajo, un espectacular edificio de estilo gótico donde destacan la balconada o el ventanal con el escudo de los Reyes Católicos debajo. Justo al lado tenemos la Diputación de Cáceres y más allá la bonita Plaza de Santa María, donde estarás obligado a quedarte un buen rato, pues aquí encontrarás el Palacio de Mayoralgo, el Palacio Episcopal, la Casa del Oso Bando y sobre todo la Concatedral de Santa María. Este edificio religioso de estilo gótico es el más importante de la ciudad y sorprende por su recia imagen con la Torre Baja bien rematada así como por su bonita puerta de entrada. Justo al lado de la Concatedral tenemos la sede de Turismo de Cáceres donde, aparte de información o poder comprar tickets, te espera una cuidada maqueta de la ciudad monumental. A dos pasos nos esperan la Torre de los Espaderos y la Plaza del Socorro, un lugar algo más recogido y especial para descansar un rato y llevarte alguna instantánea extra de tu ruta. Pocos metros más allá nos espera el espectacular Palacio de Godoy de estilo renacentista y casi enfrente la Iglesia y Plazuela de Santiago, otro bonito rincón algo más tranquilo de turistas y que bien merece ser visitado. Regresando por nuestros pasos nos espera otro de los palacios que llama la atención del paseante, el de Toledo y Montezuma, un imponente edificio medieval de estilo renacentista. Una buena idea para rematar la visita de esta preciosa ciudad es dejarse caer por el Paseo de Cánovas, un bonito jardín lineal arbolado que rezuma vida y actividad y que supondrá la mejor de las despedidas de la ciudad de Cáceres. Y como postre no podemos olvidar que muy cerca, por ejemplo, a menos de una hora al sur, tendrás la ciudad de Mérida, de importante pasado romano, o al este, apenas a 45 kilómetros, no puedes dejar de visitar el histórico y precioso Trujillo, o al norte, lugares como Plasencia o el Valle del Jerte, el Bas, las Hurdes o la Sierra de Gata. Como habéis visto, Cáceres es una de las ciudades que no te puedes resistir a visitar, por historia, patrimonio y belleza monumental, y la escapada perfecta para conocer las muchas bondades que ofrece Extremadura al viajero. Como siempre, encantado de leer tus comentarios, suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.